El reino de Armello El reino de Armello Clic para continuar Y vamos a ver que nos dicen No he hecho tutorial, no he hecho nada Es la primera vez que me cojo el juego Y... Que la luna brille Que la luna brille contigo Tein Los ancianos están inquietos Una esencia oscura Flota en el ambiente Sospechamos que las fuerzas oscuras traman algo Creemos que es la putrefacción Un caballero del clan lobo Te espera a las puertas de la orilla meridional Tiene pruebas de los movimientos del clan rata Quizás esa corrupción sea cosa suya Hemos enviado un guía Para que te lleve hasta el asentamiento Es demasiado por la chino Pero es un explorador experto Te será de gran ayuda Que tu filo sea siempre certero Snow Trader Mane Madre de la madriguera Bueno Vamos a ver que Esto que es Imagino que Que esto sea el tutorial Hola Tein Ay mira Una ardillita Te han hablado Mira Ante el perrito a verme Buenas menita Hola Tein Hola Te ha hablado La madre de De la madriguera de mi Lo ha hecho Sé que lo ha hecho Veo su carta Vamos Turno de Tein Tu primera misión se encuentra En la orilla meridional Viaja hasta allí Moviéndote De casilla en casilla Orilla meridional Se encuentra En el noreste Es un viaje encantador Será estupendo Estos son los puntos de acción Tienes tres por turno Solo para moverte Por las casillas Muy bien Intenta llegar En dos turnos Móvete hacia adelante Con esto Movemos la cámara Con el click Nos movemos Ala Mira esas montañas A ver A ver He visto más grandes Pero Ala Nos va a llevar siglos Cruzarlas Entra una montaña Consume Dos de PA Pero te da una bonificación De defensa Interesante Podemos descansar Me duelen los pies Imagino que esto será Pasar el turno Exacto Muy bien Se hace de noche Este es tu cuerpo Representa tu salud Max Si pierdes toda tu salud Morirás y volverás A las tierras de tu clan Bueno Mueve Mueve a Tain Hacia la orilla Melvira Si Aquí Los bosques Los bosques Otorgan sigilo Durante la noche Los héroes Con sigilo No pueden ser vistos Bien Y ahora Nos movemos Hasta aquí Y llegamos Para adentrarse En un asentamiento Tomas el control De este Cada asentamiento Bajo tu control Te da más uno de oro Cada amanecer Muy bien Felicidades Ha llegado tu primera misión En las misiones Eliges entre jugarla En modo peligroso Para una recompensa adicional O en modo seguro O sea Obtener Detener a la figura Nos daría más uno de salud Y esto Que no sé qué es Y podemos Coger un escudero O Nos restarían dos de salud Nos dicen que hagamos click Esta es la opción Modo seguro Que No nos daría el escudero Al completar las misiones Los héroes También reciben Más uno de prestigio A medida que su fama Se difunde a lo largo del reino Las oportunidades de ganar Se basan en el atributo Puesto a prueba Un 10% De probabilidad Por cada punto Claro O sea que Esa luz Como tenemos 5 de salud Un 50% Entendido Claro Pero nos podemos quedar Sin nada de esto ¿No? Si superáis la prueba peligrosa Ganarás una recompensa adicional La penalización por fallar Es de menos 2 de salud Pero creo que nos dan La recompensa igual ¿No? 4 y 1 5 3 y 2 5 Muy bien Estas son tus probabilidades de fallo A ver que nos sale Bien Éxito Creo que en el tutorial Ya lo tendrán fechado Es un seguidor Muy bien También recibirás Más uno de cuerpo Y más uno de prestigio Muy bien Continuamos Ojalá hubieses llegado antes Esa bestia nos atacó Mientras te esperábamos Ha matado a mi maestro Miseria Tragedia Tragedia Ay ¿Cómo podré continuar? Oh vaya Estás buscando un escudero Estás buscando un escudero Este chico podría ser útil Teño Muy bien Ya tenemos un escudero nuevo Haz clic aquí para abrir el inventario Recultable de coste cero Tengo un escudero nuevo Tengo un nuevo maestro Te seguiré hasta el fin del momento Después de una siesta Necesito dormir Aún me duelen los pies Bueno Eso te voy a decir Pasamos turno ¿no? Sí Ciclo de Armeyo Del día a la noche Este es tu oro Úsalo para Jugar objetos Y cartas de engaño Tienes ingresos de oro De tu clan Y de asentamientos Cada amanecer Los habitantes de Armeyo Te contarán rumores A menudo Tendrás que elegir Entre varios de ellos Este rumor Nos llevará a una misión Cuya recompensa Es un tesoro Muñeco Esta es tu lucha Representa tu destreza En la batalla Esta misión Pondrá a prueba Tu lucha Señor He recogido Algunas pertenencias De mi maestro Seguro Que él Querría que las tuvieras Por un módico precio Deberíamos equiparnos Esta espada y escudo Seguro que no serán De gran utilidad También puedes equiparte Objetos Y reclutar Seguidores Arrastrándolos a tu mano El inventario Se abrirá automáticamente El escudo Vale, vale Perfecto Vamos Hoy Vamos a atravesar Un pantano Una marchadura Quizás Nos llevemos Un par de arañazos Vamos a realizar esto ¿No? Vaya Aquí te evitan Menos uno de vida Los pantanos Infligen Menos uno de salud A todo aquel Que entre en ellos Bueno Los círculos de piedra Son obras antiguas Empapadas con el poder De Will Restaurar más uno De salud A quien entre en ellos Y si sales y entras Sales y entras Recuerda que esta opción Es segura Completar esta misión Incrementará tu lucha En uno Y más uno Tu prestigio Al difundirse Tus hazañas Y esta es la opción Peligrosa Que pondrá a prueba Tu lucha Si tu lucha Está a 5 Tendrás un 50% De probabilidades De éxito La recompensa Es un tesoro El muñeco Y la pista Que buscamos La penalización Por fallar Es menos una Vamos a darle Y así vemos Si fallamos O si me da El 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 Yo diría Hemos fallado ¿No? ¿Si? Si Me lo da igual Ah bueno Se ha escapado Y se ha llevado El muñeco Seré sincero Me alegro De no haberlo encontrado No quiero tener Nada que ver Con la puta fracción Asentemos Nuestro acampamento Podemos empezar A intentar Rastrearle mañana Terminamos turno Ay mira Nos han atacado Tain Del clan del lobo Entrega el muñeco O se te dará Muerte Bajo orden Real Esto es de locos Ni siquiera Tenemos el muñeco Porque no se ataca La guardia real No hemos hecho Nada malo Esto es una Ahora nos enseñarán ¿Recuerdas la lucha? Cada punto en ella Te otorga Un dado en la batalla O sea que tenemos Seis Los dados de armello Tienen Seis símbolos únicos Una espada Es un ataque Un escudo Es una defensa Los soles son ataques Durante el día Y fracasos Durante la noche Las lunas son Lo contrario Fracasos Durante el día Vale Los dados de build Cuentan como un golpe Después explotan Otorgando así Un dado adicional Por último Una putrefacción Es un fracaso Vale Estos son los dados De tu oponente Funcionan igual Que los tuyos El tiro 4 Vale Cuando la batalla Comienza Ambos combatientes Mostran sus objetos Seguidos Y habilidades Relevantes Mientras que sus dados Están bloqueados El clan lobo Prefiere luchar Durante la noche Este los otorga Más un dado Cuando afrontan Desafíos Durante la noche El escudo fiable Le otorga Más uno de escudo En batalla Lo cual Protegerá a Tain De un ataque enemigo Y esta espada Le da más uno de ataque Genial La guardia real Llevan a la bardas De la liebre Lo que reducen Los dados de batalla De sus oponentes O sea Me quito un dado ¿No? No está mal Ahora tiramos Los dados ¿No? Ala por ahí Ahora tiramos Los tuyos Vamos a sacar Una puta infracción De esas Y mira Hemos sacado La luna Más una Tal vez por la noche Lo que pasa es que Ha tenido Mucha diferencia Vamos a sacar A otro Esto bueno Imagino que Que ya estará todo Mirado Y sacaremos Lo que la luna Quieramos Mira Uno menos Dos menos Tres Madre mía Nos hemos defendido Pero hemos perdido vida No tiene buena pinta Lo has visto Tenemos una recompensa La guardia real Nos perseguirá Necesitamos Trazar un plan Cha La putrefacción Ha vuelto Armello Un lugar Que Se me ha ido Dados desbloqueados Anda Mira O sea Hay que desbloquearlos Trailer La historia De la rata Venga Vamos a hacer La historia De la rata A ver que tal Y Y vamos a dejar Por Por aquí una vez Hecho Porque Si no Va a ser Muy largo El vídeo Aquí fue Cuando lo echamos Aquí nos atacó Este Nos echó Dos Y ahora jugamos Con la rata Ahora Imagino que nos enseñaran Otra mecánica De juego Que a lo mejor Tiene que ver Con hechizos O algo así Saludos Espías Te espera En la orilla Meridional Sus habilidades Te serán De gran ayuda Buena suerte Afila tu espada Y aún más Tu lengua No olvides destruir Esta carta Vamos El tiempo es oro Mercurio Muy bien A ver que nos vas a enseñar En peligros Más un dado Recuerda equiparte Con objetos útiles Esto por aquí Disfraces Es una carta de engaño Estas cartas Contienen jugadas Políticas Agentes Ardides Y más No sé qué son Ardides Otroga sigilo Hasta el final Del próximo turno Disfrázate Para esconderte Joder ¿Cómo me disfrazo? ¿Sí? Ah Vale Ya has oído A Fast Fastier Vamos a encontrar A maestra espía Muy bien Aquí Este es tu ingenio Determina cuántas cartas Puedes tener en tu mano O sea Ponte en esta Esta es una misión De ingenio Vale Sí La vamos a coger ¿No? Y nos dicen Que vayamos aquí Muy bien Pues vamos por aquí Vamos por aquí Vamos aquí Que no queremos perder Un punto de vida Y total Como vamos a ser visibles Toma Toma Usa este oro Para Contratar guardabosques Explora los alrededores De Torre Torre Parda Ahí Fue donde lo vieron Por última vez Guardiabosques Otorgo a un explorador Desde la sección Hasta el final De Torre Si lo he hecho aquí Ahí Deine está escondido En los bosques No te preocupes La guardia real Lo encontrará al amanecer La bandera de águila Indica las casillas Exploradas Explorar Revela criaturas En sigilo Vale Creo que Tenemos que pasar turno ¿Verdad? Tenemos estafadores Pero dos de oro Si el objetivo No puede jugar Vamos a pasar turno Muerte al traidor Ahora irán a por el Y esta vez no tiene sigilo El asentamiento De la orilla Meridional Está Sitiado Bajo orden Del rey Estamos buscando A los cómplices Ahora Tendrá más Una defensa Muy bien Teina ha jugado Una carta de engaño En este asentamiento Como peligro Un peligro Es una trampa Entrando en la casilla Aceptará su desafío Falla Y los efectos De la carta Se activarán ¿Un peligro? ¿En Valle Picea? ¿Qué está tramando Teina? Es un gato ¿No? ¿Qué nos habla? Ay mira Nos han dado cartas nuevas No importa Olvida el peligro Teina está desprotegido Vamos a reclamar La recompensa Esto es tu prestigio Indica tu Tu reconocimiento Con el reino Ganarás prestigio En el reino Al reclamar La recompensa Con la cabeza De Teina Conozco unos cuantos Estafadores Que harán el trabajo sucio Por nosotros sin problemas Matar a otro héroe Te da más uno de prestigio Reclamar recompensas Recompensas Te otorga una bonificación De prestigio Y oro Según el nivel Puedes jugar cartas En otras criaturas Como cuando jugaste Es un disfraz Aquí está Estafadores Menos dos de oro Menos uno de salud Y menos un punto de Ahí Hecho Esto significa oro En los bolsillos Y prestigio Para tu nombre Y ahora imagino Que podemos usarlo De guardia real En las ordenes falsas Ahora vamos a tratar Con el maestro espía Necesitamos levantar El sitio No ataques Al guardia real Si no Si no Acabaremos Con una recompensa Sobre nuestras cabezas En vez de eso Vamos a preparar Algunas ordenes falsas Esta recompensa Te ha dado algo de oro Lo que nos permitirá Contactar con Algunas personalidades Del inframundo Aquí Se las vamos a dar Ahí Nos cruzamos Y ahora Nos movemos aquí Vamos a coger la canción Esta 50% Ahí Nos la damos También Continuamos La información Tiene un precio En Mercurio Más estresaría Revela todas las visiones De los héroes Aquí Tiene se dirige Hacia las montañas Eso podría complicar Las cosas Dame algo de tiempo Para hablar con mis contactos Descansa un rato Busco cuando ya tengo La maestra de espías Creo que ya nos quedan Puntos de acción ¿Esto qué es? Más dos de salud No Pero esto Vale Esquipear todos los objetos Menos un punto de acción Y menos dos de salud En el escenario Me gusta Vamos a pasar el turno Turno de Tein Tein ha vuelto a las tierras de su clan Todavía se dirige hacia las montañas Cuerno frío Cuando un héroe muere Su turno finaliza Pierde uno de prestigio Y regresa a las tierras de su clan Me inclino Por interferir en sus planes Pero no podemos hacerle nada Mientras se está moviendo Eso no es problema Simplemente actuaremos Donde sepamos que estará Contrata algunos mercenarios Para que busquen las colinas Flota a pie Eso le mantendrá alejado de las montañas Si hago así Bien pensado Eso lo atrasará Yo creí que lo podías poner en la montaña Persiguiendo sombras La maestra espía Había localizado Una gran mitad De una refacción Robada en las montañas Cuerno frío Una de sus fuentes En la ciudad Las conoce bien Pues hay que ir hasta aquí Que nos den el minero Aquí tenemos una carta de estratega Úsala para ayudarnos A llegar al valle más raro A su punto de acción Pues está tres de los guada Esto es el símbolo de armillo De la carta Voy a darte un poco más de oro Para que puedas usar esta tía Así es Ahora podemos llegar al valle Picea Picea Sin tener que parar a descansar Vale, pues genial Ahora picamos aquí Vamos hasta aquí Vamos hasta aquí Vamos hasta aquí Recuerda Nos enfrentaremos Con el peligro de Ten Cuando entremos En el valle Picea No hay ninguna otra opción O sea que Tenemos que comernos Lo que nos haya puesto Ingenio contra peligro Quema cartas O tira dados Para igualar los símbolos Gato ladrón Roba un objeto equipado Este es el peligro Que Ten jugó Tienes una oportunidad De evitarlo Los peligros varían En dificultad Algunos son más duros Que otros Cuantos más símbolos Tenga un peligro Más difícil será superarlo Los dados que tienen No Los dados que tires Tienen que coincidir Con estos símbolos de peligro O sea Un defensa Una luna Y un sol Los héroes Usan ingenio Para Para enfrentarse A peligros de engaño El ingenio determina Cuantos dados tiras O sea que dio 6 Vale El clan rata Prefiere luchar Durante la noche Solo otorga Más un dado Cuando afrontan Desafíos Durante la noche Y tenemos El quita del venturero Que es más un dado A los peligros Ahora tira Los dados Tain te robó El kit de aventurero Tenía mi comida ahí Reclamar más de un asentamiento Lejano Increíblemente a tu oro Entrante Y te da un descuento En el oro Usar cartas de engaño Ah Vale Que me dan más Solo cada turno Y que me hacen descuento A la hora de usar cartas Vale Entonces Quiero el minero Quiero el minero Seguro que el minero Me viene bien Para entrar algo En la montaña ¿Ves? Eres una sombra Bajo la luz de la luna No te ve escurriéndote A su lado Tan cerca Que podría tocarte El contacto Un minero Te sonríe Y te deja pasar En montañas Gana más uno de oro Y más uno A de escudo Tenemos información Ahora planearemos Nuestro próximo Movimiento Muy bien Esto nos lo podemos Equipar ¿No? Ah No tenemos oro ¿No? Da igual ¿No? Necesitamos oro Para ello Vale Y ahora sí Ahora pasamos turno Lo ha matado ¿Eh? Por el weed Eso era un hechizo De golpe de relámpago ¿Por qué querría El rey atacar Al príncipe del clan lobo? Rápido Tenemos que informar Que con el rey Actuando de esa manera Tan rara Tenemos que andar Con mucho cuidado En el reino Se extiende la confusión Y solo los héroes Hallarán la solución Desde el este Hasta muy lejos Que se extienden Los hijos de puta A no tan el lado De el clan Pues nada chicos Vamos a dejarlo por aquí No sé si Si grabar los otros Dos tutoriales O no Para ver Para ver Como se juega Lo voy a hacer Aunque sea Solo Por ver Las mecánicas Y esas cosas Pero bueno Este capítulo Lo voy a dejar aquí Así que nada chicos Hasta la próxima